Buen día, soy Javi Vera, soy residente de Cuarto Baño de Psicología Clínica y vengo a hablaros un poquito de la Resi en San Pau. La Residencia de Psicología en San Pau tiene un par de cosas bastante especiales que creo que no tiene otros hospitales, son principalmente el máster de Sistémica, de Terapia Familiar, que es algo que no se ofrece en ningún otro lugar, ni en España ni en Cataluña. Y luego tenemos lo que llamamos el Dispensario, que es una agenda de consultas externas en las que vamos teniendo pacientes desde R1, empezando por una tarde, luego dos tardes y luego un día completo, y en el que vamos aumentando el grado de autonomía y de dificultad poquito a poco. Sí que se nos brinda mucha flexibilidad y mucha autonomía, lo cual tiene su punto fuerte y su punto negativo, dependiendo del proceso un poquito de la persona, pero sin duda es algo de lo que yo más he valorado en cuanto a formarme y adquirir rodajes en el manejo de pacientes, desde casos muy leves, como un trastorno adaptativo, hasta cosas más de psiquiatría, como una esquizofrenia o una depresión resistente. Aparte de esto, destacaría también el buen ambiente laboral con los compañeros, especialmente en muy buenas relaciones con el equipo de psiquiatría, que tampoco es algo que pasa en todos los hospitales. Y, bueno, tenemos algunas rotaciones bastante potentes con algunas unidades de referencia en Barcelona y en Cataluña, como pueden ser el Hospital de Día de Tóxicos, el Hospital de Día de TCA, la unidad de TLP, la unidad de prevención de suicidio. Esas partes yo creo que serían las más importantes y luego tenemos otras unidades que algunas no están en el hospital, pero están muy cerquita y eso también es algo positivo. Por ejemplo, el CESMA, el Hospital de Día General y la unidad de infantil que la hacemos en el clínico, que también es una muy buena rotación y está aquí cerquita. Así que, bueno, estos son algunos de los puntos que yo destacaría como más importantes y si tenéis más dudas, estamos abiertos a recibiros y a responderosla tanto por mail, whatsapp o en las puertas abiertas cuando vengáis. Así que, os esperamos.